Anfitrión AIRBNB, ingresos pasivos. ¿Cómo crear un ingreso pasivo con AIRBNB? Si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a regalar 25 euros para tu primer viaje con AIRBNB. ¿Qué es AIRBNB? Es una plataforma para alquilar alojamientos, todo tipo de alojamientos. Puedes alojar a las personas en una tienda de campaña, un iglú, una casa rodante, una habitación de tu casa, una casa en el árbol, tu propio salón donde tienes la tele. También te permite ofrecer experiencias. Puedes ofrecer un paseo en bicicleta por tu ciudad o tu pueblo, un paseo fotográfico por lugares más turísticos de tu zona, un curso de pintura en tu patio, curso de cerámica o cualquier cosa que se pueda hacer en tu zona. Lo único que tienes que hacer para trabajar con AIRBNB es subir una foto de la habitación que vas a alquilar o de lo que sea que vayas a alquilar. Dentro de la aplicación te van a sugerir un precio y los servicios mínimos que tienes que ofrecer. Por ejemplo, un champú, toalla, cama, que esté todo limpio, etc. Una vez dado de alta, puedes conseguir un inquilino. Pero antes te quiero mostrar algo que me ha impactado bastante. Vamos a ver las casas en los árboles. Me encanta mostrarte este vídeo con las búsquedas que he hecho sobre casas en el árbol en España, porque como en muchos otros negocios, lo importante es la creatividad. No es tanto lo que tengas o lo que no tengas en este momento. Estas casas en el árbol simplemente te van a servir como inspiración. Pero mira, por ejemplo, esta, la primera que aparece arriba a la izquierda, te cobran 140 euros la noche, tiene 49 evaluaciones con 5 estrellas. Tienes otra, una cabañita pequeña, muy, muy pequeñita en el árbol, a 100 euros la noche. 79, 79, 140, 20 euros la noche. Pero esto no es una casa en el árbol, es una especie de cabaña de adobe por la que cobran 20 euros por noche. Algo súper rústico y rural. Y hay, por ejemplo, esta, la que te mostraba antes, con otra foto por 140, por 140, por 82, por 90, hay cosas muy, muy interesantes y todo depende de la creatividad que le pongas, de los servicios que quieras ofrecer. Si tienes un patio, puedes hacer una casa en el árbol, en cualquier parte del mundo. No tiene que ser algo súper lujoso. La gente va a dormir dos noches, tres noches, quizás una semana. Lo que sí vas a necesitar es un baño, aunque no esté la propia casa en el árbol. Puede estar en otra parte de tu, de tu terreno. Me encantan este tipo de casas porque son muy pequeñitas y a la gente le gusta muchísimo alojarse en lugares así, más cerca de la naturaleza. Como te decía, todo depende siempre de la creatividad y empezar puede ser duro, pero la clave es continuar, ir mejorando, ver lo que la gente te pide y lo que lo que más les gusta. Bueno, sigamos con los diapositivas. Te quiero enseñar cómo hacer de estos alquileres un ingreso pasivo. Y luego seguimos en la siguiente, en las siguientes diapositivas te voy a mostrar cómo convertir este ingreso por alquiler en un ingreso pasivo, pero antes de seguir lo prometido es deuda. Pone en pausa el video y ve a crearactivos.com barra BNB y te voy a regalar estos 25 euros que te mencioné. En algunos países de Sudamérica puede llegar a 39 40 dólares para utilizar en servicios de Airbnb. Crearactivos.com barra BNB. Sigamos para ver cómo convertir este ingreso normal y corriente en un ingreso pasivo. Tú recuerda que puedes empezar por una habitación de tu casa. Sin embargo, si empiezas así, lo que tienes es un trabajo, pero puede ser interesante. ¿Por qué? Porque te permite reunir dinero para hacer dos cosas que convierten Airbnb en un negocio real. Necesitas automatizar y escalar. Necesitas que para hacer esto necesitas que alguien abra la puerta o de la llave del alojamiento y limpio después de que se vayan los invitados, que tenga toallas limpias, sábanas limpias, etcétera, etcétera. Puede ayudarte cualquiera porque son trabajos. Entregar la llave son cinco minutos y limpiar puede llevar algo más de tiempo. Una o dos horas cada vez que se vayan los inquilinos, depende del tamaño del alojamiento que tengas. Es un trabajo puntual, como te decías. Lo importante es que debes crear listados de tareas a realizar. Por ejemplo, se debe hacer la cama, se debe aspirar el suelo, se debe poner champú en el baño, etcétera, etcétera. Y para empezar, vas a necesitar algo de dinero para poder pagar a esta persona. ¿Cómo escalar entonces tu negocio? Lo que necesitas es encontrar propietarios dispuestos a alquilar su casa o el alojamiento. De nuevo volvemos a lo mismo. Creatividad puede ser una cabaña en el campo porque la gente quiere vivir la experiencia de los pastores de los pastores que vivían en el campo, en cabañas hechas de piedra. Por ejemplo, cuando encuentres una propiedad, debes incluir la posibilidad de tener alojados o invitados con BNP o con cualquier otra aplicación que estés utilizando. BNP es muy buena porque a día de hoy es la más grande. Mientras más propiedades tengas, mayores serán tus ingresos. Tu único papel en el proceso tiene que ser buscar nuevos alojamientos. Y de nuevo, cabañas abandonadas, pisos, cualquier cosa te puede servir. Y lo mismo que con las experiencias. Si hay un artesano en tu pueblo que hace cestería o que arregla zapatos, ¿por qué no creas una experiencia? Tú le llevas a los clientes, le pagas una cantidad y te quedas con la diferencia. O oficios que se están perdiendo. Es muy interesante porque no tiene por qué ser turístico tu ciudad o tu pueblo para que esto funcione para ti. Entonces piensa en estas ideas y haz algo hoy mismo. Sube tu primera habitación y empieza a ahorrar algo de dinero. Y sobre todo, mira todas las propiedades con con un punto de vista creativo. Antes de terminar el vídeo, quiero enseñarte algo más que es cómo calcular tus ganancias en BNB en AirBnB. Vamos allá y lo vemos a continuación en el vídeo. Bueno, aquí vamos a ver cuánto puedes ganar con tu con tu alojamiento en AirBnB. Por ejemplo, en Madrid, en algunas zonas de Madrid, en un alojamiento entero, es decir, en un piso o en una casa para cuatro huéspedes. ¿Qué son cuatro huéspedes? Pueden ser dos habitaciones, uno con dos camas y otro con una cama de matrimonio. ¿Cuánto ganaría al mes? 1164 euros. En una gran ciudad como Madrid, pues esto está muy bien, pero puedes poner habitación privada, habitación compartida, es decir, simplemente alquilas la cama, puedes poner un solo huésped o 16 huésped. Si eres dueño de una casona, simplemente debes agregar tu ciudad y empezar a echar cuentas de lo que puedes generar en ingresos pasivos si lo haces bien con AirBnB. Bueno, lo único que las únicas recomendaciones que te puedo dar es sube muy buenas fotos, sube fotos tuyas también. Explica exactamente dónde está tu alojamiento, qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Explica exactamente lo que esperan, lo que deben esperar y lo que no. No, y si ofreces algo, dalo. Si vas a hacer una experiencia, por ejemplo, si vas a tener una chimenea encendida cuando alguien llegue, tenlo siempre. No prometas algo que luego no vayas a cumplir, porque bajaría tu ranking y las posibilidades de alquilar tu propiedad. Bueno, me parece una idea genial para para generar un ingreso pasivo a largo plazo sin grandes inversiones. Si te ha gustado el video, dale un me gusta. Si no eres suscriptor del canal y necesitas ideas para negocios, suscríbete ahora mismo.